¡Hola, mamá, roja! ¡Marrera del Miquíiren! ¡Marrera, niña, me quema perdido! ¡No, no, 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 no! ¡Y nos mías! ¡Marrera del Miquíren! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, cabrón, porque en 43 años que tiene el Tri, ya casi 44, que vamos a cumplir ahora el 12 de octubre, nunca a un cabrón se le había ocurrido traer al Tri al Valle del Mezquital, cabrón. Que si hay ese aplauso chido para los organizadores de la Feria de Chiquita. D-Days de Quilpón.